Soy un desgraciado, lo admito, no me ama el destino He visto mi suicidio, bonito despertar Me arreto en frío, la sangre no corre Por la que el desorden no siempre es el mismo Tengo mi vida comiendo de tu resto Vagabundo y promiscua, correo, te pego y sida Sílabas confiesan lo que ocultan palabras Tengo el juicio alterado, las pruebas no fallan Eres una chica muy guapa, pero no tienes alma Eres una chica muy lista, se abre a mi mente intoxica Eres un capelo muy bueno, una pena que te mientas Eres menos que un cero que se pega a la izquierda Menos que un cero que se pega a la izquierda Eres un capelo muy bueno, una pena que te mientas Soy un suelo maldito, un brujo que rima Los hechizos son mi persona, ya las invenidas Hago rima cerrada, la expresión multiplica La energía que propago en tu conciencia la ciba Tantos, tantos años haciendo lo que me sale de la polla Que me parece que no voy a dejar de hacerlo Si esperas que algún día quede hacerme temas Puedes empezar a escuchar los casi 300 que llevo encima Eres una piba muy guapa, pero no tienes alma Eres una chica muy lista, se abre a mi mente intoxica Eres un capelo muy bueno, una pena que te mientas Eres menos que un cero que se pega a la izquierda Eres un capelo muy bueno, una pena que te mientas